Y nosotros continuamos con más en esta primera edición de Avia Yala Noticias. Tenemos en estudio un invitado especial, hablamos de Don Noel Aguirre Levesma, actual director de la Organización de Estados Iberoamericanos en Bolivia. Qué gusto tenerlo, Don Noel. Buenos días, gracias por esta entrevista. Buen día, el gusto es mío. Más bien a ustedes, gracias por la entrevista. Y un saludo a todos los que nos están viendo. ¿Qué ha sido de su vida, Don Noel? Porque dejó el Ministerio de Educación y de ahí ya nos supimos un poco más en el ámbito mediático. ¿Cuál ha sido el trabajo que ha ido realizando, Don Noel? Hace como un año, estoy trabajando como director representante de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. La OEI es una entidad intergubernamental que tiene asociados 23 países de América Latina, pero además España y Portugal. Y trabajamos, ahora seguimos trabajando en educación, en cultura, en ciencia. Y estamos en eso, en varias acciones y siempre aportando en lo que sea posible a nuestro país. Claro, eso es lo más importante, ¿no? Sobre todo ahora desde otro escenario. Don Noel, se ha realizado el 23 de mayo ya el lanzamiento de la tercera edición de la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española. ¿En qué consiste esta edición y hasta qué fecha la gente puede postularse a esta importante actividad, sobre todo cuando se habla también de premios y aporte a las lenguas multilingüísticas de la región? Sí, ahí como explicaba la Organización de Estados Iberoamericanos, básicamente trabaja en dos lenguas. Uno que es el español y otro lo que es el portugués, por la presencia de los miembros. Y entonces ahí la sensibilidad por las lenguas es muy importante. Y en mayo, como usted menciona, se ha realizado una conferencia internacional por tercera ocasión para poder analizar la situación de los avances en relación a la educación intercultural, a las lenguas. Y ahí es donde se ha lanzado el Premio Iberoamericano de Educación Intercultural y Plurilingüismo, que inclusive tiene un nombre, que es un lingüista muy importante para América Latina, que se llama Bartolomé Meliá. Y ahí estamos trabajando, como le explico, estamos trabajando en el tema de interculturalidad, plurilingüismo, reconociendo la diversidad cultural que tiene la región de América Latina e Iberoamérica. Bueno, eso es lo más importante, ¿no? Ahora, en este premio, ¿quiénes pueden participar y hasta qué fecha tienen? Hay dos categorías y ahí se puede identificar quiénes pueden participar. Por un lado, está todo lo que podemos llamar educación escolarizada. En el caso de nuestro país, educación secular, educación superior. Estamos hablando, por ejemplo, de unidades educativas de primaria, de secundaria, pero también entidades educativas de educación superior, universidades, escuelas superiores de formación de maestros, etc. Esa es una categoría. La otra categoría está dedicada más bien a organizaciones de sociedad civil. Ahí tenemos que hablar de organizaciones sociales, organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales que trabajan también en educación intercultural y plurilingüismo y, obviamente, todas ellas están invitadas para participar de este evento. Claro. ¿Cuál es el trabajo en sí que tienen que presentar para ser partícipes, ya sean estas dos categorías? El tema central es interculturalidad y plurilingüismo. ¿Hacen un ensayo, una especie de ensayo? No, lo que se supone es que son trabajos dedicados en el ámbito de educación. Entonces, por ejemplo, una unidad educativa ha trabajado mucho en reconocer la diversidad cultural que hay en su unidad educativa entre sus alumnos. Ha creado nuevas metodologías para que, por ejemplo, personas que vienen a la ciudad y personas aymaras puedan tener una mejor relación, puedan construir mejor sus conocimientos. Ese, por ejemplo, es una parte de todo eso. Es como un proyecto que voy presentando, comunidad educativa. Claro, la experiencia que ya han realizado en el último periodo y eso es precisamente lo que ellos tienen que relatar. Es un cuestionario donde ellos explican lo que ha sido su experiencia, pero además testimonian con algunas imágenes o algún medio audiovisual o, al final, con un buen escrito respecto a eso. Ah, qué interesante, entonces, los proyectos de experiencia. Y en nuestro país, al ser Estado Plurinacional de Bolivia, con las 36 naciones que están reconocidas, de igual manera el aporte al tema lingüístico ayuda muchísimo porque se hablaba hace mucho tiempo atrás que algunas lenguas se estaban perdiendo, ¿no? Y esto ayuda también a fomentar, sobre todo en otras regiones, le digo Huesnayé, en Villamontes, en el sur, o los guaraníes, de este lado también los aymaras, que si bien tienen la lengua y que todavía prevalece, pero sí, de un tiempo a esta parte se ha ido perdiendo, sobre todo, el uso de lenguas tradicionales y nativas. Sí, precisamente ese es uno de los sentidos del premio. Primero, que es iberoamericano, por el reconocimiento de la diversidad cultural que tenemos en nuestra región, fundamentalmente en América Latina. Pero además, al ser iberoamericano se ha concentrado en cuatro países, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil y en Argentina. ¿Por qué en Bolivia? Porque hay un reconocimiento de que nuestro país es valorado por su diversidad cultural, por haber tomado la decisión de ser un Estado Plurinacional, pero además porque existe una cantidad muy grande de experiencias educativas que se han ido realizando con el tono de interculturalidad y además con plurilingüismo. Entonces, el mismo premio para nosotros, y es la razón también por la que estamos difundiendo con intensidad el premio, es un reto para nosotros los bolivianos para mostrar lo mucho que hemos hecho en el campo y los aportes que estamos realizando. Son largos años en pueblos indígenas, en unidades educativas, inclusive en medios de comunicación social. Se han hecho varios trabajos de educación intercultural y todo eso hay que valorar, hay que reconocer y ojalá puedan participar y puedan ser premiados. Y dicho sea de paso, el premio es de 3 mil dólares, pero además participación en un encuentro internacional. ¿Dónde se va a desarrollar? En Paraguay, para analizar los dos temas, interculturalidad y plurilingüismo. Esa va a ser la oportunidad que de los cuatro países van a confluir los mejores trabajos y van a poder compartir, van a poder conocer, pero sobre todo poner en la mesa de discusión la experiencia del ganador o de los principales nombrados con el premio. ¿Y cuándo se desarrollaría esa actividad ya de la premiación de los 3 mil dólares al proyecto ganador? El evento de este encuentro, de este simposio internacional, se va a realizar el 24 y 25 de noviembre en la ciudad de Asunción, Paraguay, y es ahí donde se va a entregar el premio iberoamericano de la educación intercultural y plurilingüismo. Y ojalá sea nuestro país, por las experiencias vastas que tiene y sobre todo por ese amor a la educación y el desarrollo que se ha venido dando. De un tiempo a esta parte, recordamos los años 90, muchas personas que tenían que estudiar en el área rural, tenían que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a una unidad educativa. Después del 2006, se fortalece la educación, donde ya la educación cambia, se transforma, la metodología, los conocimientos, se adaptan los contenidos educativos muy cercanos a nuestra realidad en el ámbito cultural. Usted quién mejor para conocer aquello y que ha permitido que podamos tener ese nivel junto a otros países y que ahora somos parte de este premio iberoamericano. Precisamente ahí usted ha puesto muy bien un ejemplo de cómo en una unidad educativa muy alejada, en un lugar donde no había nada, se han construido condiciones para que, por ejemplo, pueblos indígenas puedan ir a estudiar. Por ejemplo, yo conozco la experiencia en el Tifnis, cómo se han generado unidades educativas en medio de la selva para reconocer, para valorar, para ayudar al desarrollo de los pueblos indígenas. Estas experiencias son dignas de ser parte del premio iberoamericano de educación intercultural y plurilingüismo. Y entonces, ahí puede encontrar una cantidad enorme de experiencias bolivianas que bien tienen que ser mostradas en este mundo iberoamericano. Qué bien, entonces. Nos alegra de sobremanera el aporte que está brindando usted desde este nuevo escenario y qué mejor a todas las unidades educativas, a los institutos, a las universidades también que participen de este premio iberoamericano, Bartomeu Meliá. Entonces, el premio más allá de los 3 mil dólares que puede ser bien utilizado para fomentar muchas otras actividades en el ámbito académico, sin duda va a llevar experiencias inolvidables de la gente que pueda participar y conocer también a otros hermanos como de Paraguay, de Brasil, quienes también, y Argentina, que también van en esa misma línea, ¿no? El fortalecimiento de la educación. Permítame una acotación más. Seguramente ya varias personas se están preguntando y ahora cómo nos inscribimos. Claro. Ahí hay que dejar claro que diríjase a la página web de la Organización de Estados Iberoamericanos y ahí va a encontrar el link de lo que es el premio iberoamericano de Educación Intercultural y Plurilingüismo Bartolomé Meliá. Ajá. Y entonces, y ahí va a encontrar los formularios, va a encontrar la convocatoria, va a encontrar todo el mecanismo de cómo se va a inscribir. Por si acaso, si me permite ahí, la página web es oei.int-premio-melia. Meliá. Entonces, ya saben la página. Si no, googleenlo, por favor. O-E-I. O-E-I. Y ustedes ya les va a salir ahí en el buscador la página oficial y de ahí buscan ya el premio Meliá. Así. Y los formularios, todos los requisitos, cuáles son. Ya tenemos nosotros en pantalla la página oficial y vamos a ir mostrando, ¿no? Ya que estamos hablando de aquello, ¿no? ¿Por qué lleva el nombre de Bartolomé Meliá? El nombre, digamos a lo castellano, es Bartolomé Meliá. Bartolomé Meliá es un lingüista, es un experto en cultura que se ha dedicado prácticamente toda su vida en revalorizar lo que es la cultura y la nación guaraní. Ha estado trabajando acá en la región guaraní de Bolivia, pero también ha trabajado mucho en lo que es Paraguay. Has devalorizado, has rescatado y ayudado a normalizar el guaraní, pero además también has recuperado la historia. Y entonces, en sí mismo, esta es una persona que es un reconocimiento de lo mucho que se está haciendo por la educación intercultural y el plurilingüismo. Entonces, un hombre destacado que ahora tiene el nombre y qué mejor que la gente y las unidades educativas puedan conocer también la vida y trayectoria, pero ahora recibir este premio iberoamericano va a ser de gran ayuda, sobre todo en este marco que hoy en día necesitamos fortalecer la educación para las nuevas generaciones. Don Noel, ya para ir cerrando esta entrevista, por favor, es importante que continuemos haciendo esa lucha de actualizar los contenidos, sobre todo al inicio de esta gestión cuando se generaba cierta polémica en torno a la actualización. Qué mejor estar más ligados a la tecnología desde su experiencia. ¿Cuál es ese análisis que usted tiene en referencia a cómo estamos proyectándonos de manera formativa, académica en nuestro país? Ahí hay que recordar un poquito la historia. Desde el 2006 se ha iniciado una serie de transformaciones en la educación boliviana que han comenzado a cristalizarse desde el 2015, que lastimosamente se han interrumpido en el 2019. Un modelo que se llama educativo, socio, comunitario, productivo fue interrumpido ahí. Y vino la pandemia y la pandemia nos generó todo lo que cada uno vivimos. Y ahí con la pandemia vinieron varios retos. Por ejemplo, el tema que usted ha mencionado, el tema de la educación vinculado con la tecnología. Todos entramos prácticamente a la fuerza a usar lo que es los medios tecnológicos a título de educación virtual. Pero además la pandemia trajo varios problemas sociales y emocionales que hay que trabajar. Pero también trajo la necesidad de trabajar en la prevención de lo que son conflictos, desastres naturales, epidemias, etc. Entonces, de hecho, se derivaron desde ese periodo una serie de nuevos retos que tienen que ser incorporados en el ciclo, que tienen que ser trabajados con intensidad, pero también reconocer en lo que es la recreación de la pedagogía. Una cosa es trabajar en la pizaza, ahí hay una pedagogía, pero otra cosa es trabajar, además de la pizaza, con los medios tecnológicos que uno puede conseguir, desde una proyectora hasta una computadora y otros medios tecnológicos. Eso hace herramientas tecnológicas. Eso es lo nuevo. Pero no es solamente el aparato, sino significa un cambio de varias cosas. Ustedes, por ejemplo, acá tenemos una serie de imágenes, que son imágenes que están en movimiento, son mucho más uso de colores, que cambian unas con otras, el tiempo es real, uno puede estar hablando con otras personas. Eso ha cambiado, no solamente la manera de vivir, sino también de hacer la educación. Y ahí hay que trabajar mucho en la nueva pedagogía, por lo tanto, en lo que es el currículo. Bueno, quería aprovechar aquello para tener ese análisis desde su perspectiva y su experiencia. Ya para finalizar, por favor, nos puede reiterar cuáles son los países que forman parte de lo que es la OEI, Son 23 países, son miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos. El caso de Bolivia, nosotros, Bolivia es un estado miembro de la OEI, pero además son, además de los países de América Latina, que son 21, el otro país es España, donde está la Secretaría General, la oficina central de la OEI, y además Portugal, que le pone, conjuntamente con Brasil, toda la mirada del mundo basado en lo que es el portugués. ¿La convocatoria, los plazos, por favor? Los plazos, la convocatoria se cierra el 15 de septiembre, la próxima semana. Quienes están viéndome, por favor, les pedimos que aceleren su ingreso a la página web de la OEI y puedan inscribirse lo más pronto posible. De ahí va a haber un periodo de selección y finalmente en noviembre va a haber un simposio internacional donde se van a reunir las principales experiencias presentadas en los cuatro países para que puedan compartir todo esto que se ha trabajado. ¿La publicación de los ganadores? La publicación va a salir también de manera, primero virtual, en la propia página, pero también nosotros en cada país nos vamos a encargar de difundir ya sea por los medios de comunicación social pero también por los medios directos de comunicación que tenemos con ellos. Usted puede enviar los trabajos a oei.int o entre a la página www.oi.int y obviamente slash premio Meliá, ¿no? Ahí los datos, ingrese a Google, por favor. Si necesita más datos, más información, pues en la página se encuentran todos los detalles, los formularios, cuáles son los proyectos que usted podría enviar, las experiencias para ser partícipe de este premio iberoamericano. Gracias, don Noel Aguirre, por estar con nosotros y estaremos también haciéndolo de seguimiento para cuando ya tengamos los ganadores y ojalá sea nuestro país por esa infinidad de experiencias que tenemos y el orgullo de que nuestro país ha ido desde el 2006 en adelante fortaleciendo la educación y esperemos que así continúe. Nosotros también esperamos lo mismo y nuevamente invito para que puedan participar del premio. Tenemos mucho que ofrecer desde Bolivia en relación a educación intercultural. Muchas gracias. Gracias. Estaba con nosotros don Noel Aguirre Ledesma, director de la Organización de Estados Iberoamericanos en Bolivia.